No me queda muy claro con las respuestas del ministro a los cuestionamientos que comparto de mi buen amigo el senador Galán, promotor de esta ley a la que hemos acompañado con mucho entusiasmo y con mucha decisión. Porque si se trataba, y yo no dudo, digamos, que el gobierno, que lo ha reiterado en todas ocasiones, lo reiteró en el trámite, en múltiples oportunidades, lo reiteró hoy el ministro, que es, quiere, cree en este tema, quiere ser un aliado, pero francamente no me queda claro cómo dando licencia sin la reglamentación adecuada, sin el cobro adecuado y sin la evaluación adecuada, es un aliado claro. Creo que nos están pudiendo más las ganas y el afán que acertar. La pregunta muy concreta, la que me sumo del senador Galán, señor ministro, o me excusa si es que no entendí bien en su respuesta, pero, estas licencias expedidas antes de la vigencia de la ley, ¿se dieron sin costo? ¿Sí o no? ¿O cuánto se pagó por ellas? ¿Y cómo es la metodología y el criterio mediante el cual se estableció el valor y la remuneración de esas licencias? Es un cuestionamiento claro que le hicieron en el debate y no, francamente no me queda clara cuál es su respuesta. Segundo, ¿cómo va a lograr el ministerio en el seguimiento o en los criterios que dio al expedir la licencia que no se use a Colombia como una maquila de marihuana y no se quede aquí y se procese aquí el valor agregado, que es lo que esperamos? Cultivos de marihuana pues hay en todas partes y también en Colombia. Unos legales, espero que ahora muchos, unos muchos ilegales, espero que ahora muchos legales, pero de lo que se trata no es de repetir con este producto la misma historia trágica y lánguida de la historia económica de Colombia y es que solo producimos materias primas, llámese café o llámese petróleo o llámese oro, ahora marihuana, sin desarrollar realmente una industria de ciencia, de tecnología, de investigación, de conocimiento, de valor agregado. ¿Qué medidas tomó el ministerio para asegurar que estas licencias no se usen simplemente para la producción en bruto, digámoslo así, de la marihuana, sino que tengan unos incentivos claros para que el valor agregado de procesamiento, investigación, de ciencia, tecnología, diversificación de productos se quede, se haga en Colombia? Tampoco me queda clara esa respuesta, me parece que es un cuestionamiento muy legítimo y preciso de los objetivos que tuvimos aquí cuando promulgamos y apoyamos esa ley. Y el tercero, que realmente es un punto atado al anterior, si simplemente estas licencias o otras que se expidan hacia el futuro, van a permitir una exportación del producto primario en bruto, pues realmente no estamos aportándole nada al principal objetivo que teníamos, que era que los pacientes de enfermedades dolorosísimas, de difícil tratamiento, que no podían encontrar en la medicina tradicional una fuente de tratamiento a su dolor, lo encontraran en los productos derivados farmacéuticos de la medicina para uso, de la marihuana para uso medicinal. Pero entiendo que la licencia no tiene necesariamente ese uso, esa aplicación, digamos, de ese tipo de productos y tampoco ninguna garantía de que si se desarrollan esos productos, su consumo, competencia, distribución, etcétera, se hará en Colombia para los pacientes y para el sistema de salud de Colombia. Yo le preguntaría, por ejemplo, ¿alguno de sus licenciados tiene hoy algún tipo de convenio o compromiso de producción de productos farmacéuticos con base en la marihuana medicinal para atender o para hacer suministros al sistema de salud pública de Colombia? ¿Alguna EPS, alguna IPS? De manera que estemos, digamos, encadenando la cadena de servicios que queríamos. Ese es el objetivo y yo entiendo que usted lo comparte. Pero no me queda claro si lo estamos logrando con la manera como ya se expidieron estas tres licencias y me parece muy oportuno y pertinente este debate porque es que lo que mal empieza, mal termina y sería muy lamentable que después de todo el esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno, por parte de este congreso, del senador Galán, etcétera, todos nosotros trabajando muy juiciosamente con unos objetivos en mente, unos objetivos en mente que era no ser una maquila de marihuana para el mundo, sino ser un epicentro de producción de nuevas investigaciones en ciencia, tecnología y medicinas para los pacientes colombianos y para pacientes en el mundo. Si ese es el objetivo, francamente, no veo cómo estas tres licencias lo están logrando y llamaría la atención de que nos digan con qué criterios, valores, estándares, seguimientos se dieron no solamente estas tres licencias, sino se piensan dar las que sigan, de manera que cumplamos los objetivos de la ley. Yo reiteraría esas tres preguntas al ministro porque francamente me parece que no, su respuesta no contribuyeron a dilucidar esas inquietudes y preocupaciones. Gracias, presidente. Gracias, presidente.